Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de hígado graso. El hígado graso es una condición sumamente prevalente hoy en día en la población, especialmente acá en Chile, pero que lamentablemente ha sido subestimada desde el punto de vista de la salud, incluso por el gremio médico. Consiste en la acumulación de excesiva de grasa dentro de las células del hígado y se asocia a trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina y la diabetes. Una complicación del hígado graso es el desarrollo de esteatopatitis, que es un proceso inflamatorio del tejido del hígado, que consecuentemente genera fibrosis, que es un endurecimiento del tejido del hígado y que nos puede llevar a la cirrosis hepática. La ecografía abdominal es un excelente método, no solamente para hacer el diagnóstico, sino que también para cuantificar y definir cuál es la magnitud de este hígado graso y también poder ver después de los tratamientos la respuesta justamente a esto y la mejoría o el emporamiento de esta condición.